Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ocurrió en el día de ayer, séptima ronda. Hoy es día de descanso y mañana se reanuda el torneo norweiches que terminará en dos días. Quedan la octava y novena ronda. Vemos al final de la partida cómo están las clasificaciones, comentamos un poquito. Trajimos ayer la partida entre el duelo de noruegos entre Ariantari y Magnus Carlsen con un sacrificio brillante y aquí vamos a ver quizás algo similar. Además ambas partidas ocurrían en el Armagedón, por lo tanto Anand con 10 minutos obligado a ganar mientras que a Rajavov le valían las tablas para conseguir ese punto y medio y cuenta solo en el reloj con 7 minutos. Solo un incremento de un segundo a partir de la jugada 41, por lo tanto nada y menos. Una partida muy buena como decimos, E4-E5 en el tablero por parte de Anand y Rajavov que lleva las negras, caballo F3, caballo C6, apertura italiana, Jokopiano. Tras estas jugadas C3, preparando una ruptura central en algún momento, también expansión al flanco de dama. El peón controla casillas importantes, evitando también algún salto del caballo y en algunas líneas también de la italiana, como ocurre en la española, el alfil y en caso de ser atacado por parte del caballo y para evitar o mantener la pareja de alfiles, pues puede acabar en esta casilla de C2. Bueno, con opciones caballo F6, atacando al peón D4, D3 se defiende, D6 ambos alfiles de dama se podrían desarrollar en las próximas jugadas y de hecho en esta posición lo hace Anand, clavando al caballo, aprovechando que el alfil de casillas negras pues no tiene acceso a la desclavada. H6, alfil H4 manteniendo la clavada y A5 con idea de esconder el alfil en A7, un alfil importante que ya mira, bueno, pues ahí fijamente sobre el punto de F2, el enroque normalmente en este tipo de línea suele venir en corto y vamos a ver qué pasa a continuación, ¿no? También en caso de que se jugase esta ruptura central, como decimos, B4 quizás ya no es posible debido a que A5 además de dar la casilla de A7, pues evita que se pueda jugar al menos directamente, habría que prepararlo defendiendo un poquito más pues dicha casilla y tras estos movimientos, caballo BD2 directamente alfil A7 en roque en corto y G5 atacando al alfil. Este lo retira G3, aquí si Anand hubiese capturado pues directamente pierde una pieza, lo vimos también en una partida, creo que fue en el día de ayer o antes de ayer, en el que aunque en esa posición alfil F8, alfil E7 era posible quitándose de la desclavada, creo que era la de la que ganó Topalov a Rajavov precisamente, creo, con piezas negras. El tema es que aquí existe torre G8, se está atacando al alfil, H4 se defiende y torre G6 defendiendo al caballo y bueno, pues las negras tienen bastante ventaja, por lo tanto no es posible hacer esta situación, alfil G3 retirándose y ahora Rajavov en roca en corto, bueno, pues un poquito quizás con peones algo débiles, pero él tiene la idea de seguir con su ataque jugando caballo H7 reforzando el peón de G5 para jugar H5 y seguir, bueno, pues con el ataque al menos de esos dos peones, el caballo de alguna manera está cerca, la dama, vamos a ver, que se acerca F6 y el alfil de casillas blancas, aunque todavía no se ha movido, ya de alguna manera está activo teniendo fuerza en su diagonal más el alfil de A7. Tras estas jugadas la partida continúa con torre E1 defendiendo también N4 activando caballo H7 y tras H3 controlando o en caso de que se mueva el peón, pues hay por lo menos defensa sobre la casilla de G4 H5 primero. Tras estas jugadas, perdón, se juega de 4, ruptura por parte de las blancas finalmente, y el tema es que si nos vamos rápidamente a las bases de datos de chess.com, hay un par de partidas, en una Magnus Carlsen y Le Bonaronian hasta este movimiento hicieron tablas y otra de Miguel Santos, que también nos suena, ¿no? En ambas ocasiones se jugó, o en esa partida se jugó, perdón, por parte de las negras H4 directamente, pero aquí se juega Dama F6, ya que con esta ruptura, pues como vemos hay hasta 3 atacantes sobre el peón de 5, solo está defendido por 2 piezas negras, con Dama F6 se refuerza la defensa, la Dama viene más activa al flanco de rey y tras estos movimientos alfil B5. La idea de Anan es eliminar uno de los defensores capturando en C6, y tras estas jugadas ahora sí H4. Podríamos pensar en G4, quizás buscando los mismos temas, pero tras el cambio de material, este caballo se podría mover quizás H4, pero no directamente, ya que primero existe de por E5. Si caballo por caballo F3, o cambiando caballos, ya que el caballo está atacado, y si peón por existe, como decíamos, caballo H4, en el que en algún momento el caballo puede venir a F5, quizás tras alfil D3, reforzando la defensa de dicha casilla, y las piezas blancas, bueno, pues empiezan a estar mejor, con cierta presión sobre un peón de G4, que está defendido, y de alguna manera se han quitado ese empuje o ese ataque que tienen las negras. Por lo tanto, H4 además obliga al alfil a retirarse H2, y tras estas jugadas, ahora sí G4, H por G4, alfil por G4, y Anand decide eliminar al caballo de C6. Tras peón por, hablábamos de este alfil también, que tenía muchísima fuerza en la posición, de momento, y tras esa ruptura que hemos comentado hace un par de jugadas, con D4, pues ha quedado de alguna manera inutilizado, y la partida continúa por parte de Anand con D4. Un movimiento en el que se quita de la clavada, que había generado el alfil de G4, de alguna manera refuerza la defensa de este peón de D4, toca en C6, es verdad que también en A5, aunque podría ser una captura difícil con algún tipo de descubierta, pero bueno, ahí está, ahí está con ideas, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con H3. Vamos a ver aquí dos posibilidades o dos movimientos para las negras, a ver qué se podría hacer si quitamos el peón que está atacado y lo llevamos a C5 y quizás no sería buena idea. D por E5 y tras peón por, pues, caballo por E5. Se está atacando el alfil de G4, este se retira, por ejemplo, a E6, y tras jugar F4 nuevamente, pues las blancas tienen una posición bastante saneada. Esa opción, pues, como decimos, no es posible para las negras, y alguna captura, quizás, en el centro, pues tampoco es del todo buena, ¿no? También intentando abrir la diagonal, pues, para el alfil, nuevamente existiría esta jugada de 5, con la idea de, bueno, pues, de si peón por nuevamente caballo, por tocando el alfil con mismas, con mismas ideas, ¿no? Esto no ocurre. Se juega, tras estas jugadas, perdón, dama 4, se jugaba H3 siguiendo el empuje por parte de las negras, y aquí alfil G3, volviendo de alguna manera, vuelve a defender este peón de F2, que tenía cierta presión por parte de las piezas negras, y dama H6 radiaba sabedor de que se podría abrir el flanco de dama en nada y menos. G por H3, dama por H3, y tras torre 3, un gran movimiento en el que se mira por rayos X a la dama, se refuerza la casilla de F3, y aquí viene el error de la partida, ya que Rajabov retira el alfil a D7, quizás con alguna idea de empujar el peón de C6, con algún tipo de descubierta, un movimiento quizás mejor en esta posición hubiese sido dama H5, manteniendo quizás la tensión o ese doble ataque sobre el punto de F3, defendido en dos ocasiones, pero de alguna manera no sería tan malo, por lo que va a venir a continuación, ya que en esta posición, Anand aprovecha este sacrificio siendo muy bonito y sobre todo muy efectivo, que además hay que capturar, y no es otro que caballo por E5. En caso de no capturar por parte de las negras y jugar algún movimiento como alfil E8, o alfil C8 retirándose, alfil F4, es bastante molesta, se está atacando la dama, torre G3, como vemos, pues se está dando un jaque, y bueno, pues en algún momento también podría venir la segunda torre también al flanco de rey rápidamente y sería bastante molesto para las negras, por lo tanto, aquí Rajabov decide aceptar el sacrificio, pero tampoco le va a ir mucho mejor. La partida continúa con alfil por E5, la torre ataca ahora sí en la partida a la dama, y esta hay que retirarla, además el alfil en esta posición, y no en F4, quizás está todavía más activo, ya que el rey negro parece que se ha quedado sin movimientos, tras estas jugadas, dama H5, torre G3, jaque, y aquí se juega alfil G4, pensando en esta jugada, caballo G5, también evitando el jaque, existiría alfil F6, la amenaza de las blancas es capturar con la torre, defendido por el alfil, dar jaque y ganar la dama, y al rey H7, pues no obstante se está perdiendo, se está recuperando por parte de las blancas la pieza, y bueno, pues aún teniendo pareja de alfiles, las blancas están mucho mejor, con algún peón de más, e incluso peones doblados, de las negras en la columna C, no obstante decide jugar alfil G4, Radjavov, como decimos, tampoco vale mucho, por un movimiento muy bonito, que juega Nan, y en esta posición, o en la siguiente posición, decide abandonar, y no es otro que dama de uno, el tema es que ataca por dos veces a una pieza en G4, que solo está defendida por la dama, y el alfil está clavado, por la acción de la torre sobre el rey, podríamos pensar aquí, que bueno, pues las piezas blancas solo están recuperando esa pieza, que han entregado anteriormente en E5, pero siguiendo una de las líneas, y jugando pues F6 o F5, cualquiera de las dos, no funcionaría, E por F5 y tras torre por F5, dama por, se está dando un jaque, se cambia material, y bueno, pues se podría reducir, a tener el mismo material, en cuanto a las piezas, pero los peones, son dos peones de ventaja, para las piezas blancas, hay peones doblados, e incluso ahora que juegan las blancas, podrían capturar un tercer peón, y la partida está completamente decidida, vemos la clasificación, en el que hoy es día de descanso, como decimos, esta pertenece a la octava, y bueno, pues Magnus Carlsen, Bissi Annan, y con 13 y medio, con 13, y Maxime Iman Millaroff, con 11 y medio, yo creo que incluso, aunque ya tendría que haber ciertas, un segundito, que así se me ve un poquito más, hay que recordar, que las partidas a ritmo clásico, quedan dos rondas, y suman tres puntos, por lo tanto, incluso Wesley Shaw, con 10 puntos, pues tendría opciones, pero, claro, todo pasaría, porque él gane las partidas a ritmo clásico, quizás incluso las dos, y también, pues que los otros, no puntúen, al menos, en ese ritmo clásico, y pasasen a un armagedón, vamos a ver qué pasa, en esas dos últimas rondas, por mi parte nada más, un saludo, y hablamos, chao.